Un montón de personas porque soy muy peleador, soy un gordo calentón, soy un gordo que me enojo, tengo un rollo con la ira, pero también tengo una bendición porque Dios debe equilibrar las cosas que me cuesta nada pedir perdón. Que lo diga Iglesias. Que lo diga Fernando Iglesias, digamos, que me hizo un juicio penal. ¿Te hizo un juicio penal? Sí, me hizo un juicio penal. ¿Por qué? ¿En serio? Esta semana tuve virada. ¿Por amenazas? ¿Por qué? Por amenazas. Contémosle a la gente que por ahí no lo sabe que Coco se calentó con Fernando Iglesias, el diputado que habló de la manera que habló increíble de Florencia, Peña, etc. No, no, no. Coco se enojó por cómo fue con Estela de Carlotto. Y con Estela. Que es peor que con Florencia Peña. ¿Querés contarlo? Sí, lo que sucedió fue que él, que tiene como un estilo político muy... Democrático. Urticante y yo tengo un programa de radio todos los días, tres horas. Sí, señor. Había, se había metido con Estela de Carlotto, que para mí es como meterte con mi vieja, en particular, y creo que a muchos nos pasa lo mismo. En la... Pro seres en vida, digamos, ¿no? Y me agarró el ataque de calentura y que yo dije, pero lo dije desde el personaje. Yo tengo un personaje que es Cocosili, que todo el mundo conoce. Yo le digo a mis compañeros, me dicen, che, Huracán, te voy a caer atropada, no me jodas más. Desde ese lugar fue la expresión. Lo que yo pienso de Fernando Iglesias está clarísimo y jamás me voy a desdecir de eso porque no podría mirar a mis hijos. ¿Qué pensás? La expresión, y me parece que es un personaje nefasto para la política argentina y que nos ha hecho mucho daño como tantos otros, ¿no? Pero la violencia no es el camino nunca. Pero la expresión estuvo mal, fue un exabrupto que yo cometí, por eso digo, al otro día, antes de que pase cualquier cosa, cuando había el rebote, al otro día, sin ningún problema, dije, yo sigo pensando lo mismo, pero la manera fue mala, fue un exabrupto y me disculpo por el exabrupto. ¿Y podrías brindar con él? Sí, no. No.